Y ya vamos a nuestro compañero Julián García, un fin de semana nuevamente de muchos accidentes y uno de ellos fatal. La víctima fue un motociclista de 17 años nada más. Julián, buen día. Buenos días compañeros, así mismo este joven de tan solo 17 años se encontraba circulando a bordo de su motocicleta sobre la calle Ñupo y de la misma compañía. Y de acuerdo a algunos testigos este joven se encontraba circulando a muy alta velocidad por lo que terminó impactando contra la parte trasera de una camioneta la cual cabe mencionar estaba ingresando a un domicilio. Si bien a este joven trataron de reanimarlo por aproximadamente unos 45 minutos debido a la gravedad de las heridas que presentaba especialmente en la cabeza por no contar con casco de seguridad lamentablemente ya nada se pudo hacer. La víctima fatal en este caso estaba acompañada también de Juan Daniel Rodas quien resultó con múltiples fracturas y fue derivado hasta el Hospital Nacional de Itagua. Pero escuchemos lo que nos decía la oficial superior Marisol González respecto a este lamentable caso. Un menor de 17 años de edad acompañado de otra persona chocaron contra una camioneta. La camioneta estaba también circulando por la zona. Sí, el conductor de dicha camioneta estaba ingresando a su domicilio. ¿Con impacto frontal? No, le agarró en la parte trasera, el costado de la motocicleta cuando ya ingresaba la camioneta. ¿Circular entonces a una alta velocidad se puede presumir? Se presume que los motociclistas venían a alta velocidad. ¿El conductor de la camioneta se le pudo practicar al coste de su oficina? Se le practicó y le salió cero negativo. Barrio 3 de mayo de Asunción, un torneo de piquivole que terminó a balazos. Un joven disparó en este torneo que se disputaba en ese barrio en particular. Y tras ese episodio, los vecinos lincharon al responsable que fue a parar al hospital. Vecinos del barrio 3 de mayo de Asunción participaban de un torneo de piquivole que se extendió hasta las 23 horas del sábado con el tercer tiempo. Pero la diversión abruptamente fue interrumpida luego de que uno de los participantes recibiera un impacto de bala por parte de un automovilista quien estacionó en medio de la calle para mirar el juego obstaculizando el tránsito. Uno de los pobladores se acercó al conductor para pedirle que mueva su vehículo para que los demás pudieran pasar, lo que enfureció al hombre quien, según testigos, sacó un arma de fuego y comenzó un forcejeo. Interín en que intervino Luis Villalba, de 23 años, ante el inminente peligro que corría su cuñado, además de su pequeña sobrina que se encontraba sentada en la vereda, mientras su papá enfrentaba al iracundo automovilista. En medio del forcejeo se produjo un disparo y el proyectil impactó en el muslo del joven con orificio de entrada y salida, lo que generó la indignación de los vecinos quienes molieron a golpes al autor del disparo para luego, literalmente, reventar su vehículo. ¿Por qué estás loco? ¿Loco la ley o no? Mi cabrera, tu chiste cabrera y era un torneo así de pequeño en casa y vino el tipo y se quedó enfrente de la casa de mi hermana Liz. Y se quedó el tipo y después había otro tipo, otro vehículo que quería pasar también, no, no, no. Y después vino mi hermano, le dijo que salga y que haya pasado otro vehículo, no, no. Estaba tapando tránsito. Estaba tapando y después ella quería hacer algeria, no, no, no. Y yo qué sé, y después a luego mi hermano así se forciaba así con el tipo, le dijo, y después yo así vino del negocio y estaba justamente mi sobrinita allá atrás, no, no. Y después el tipo ya sacó y hacía quemar ropa y ya disparó, no, no. ¿Diparó cuándo tiró? Un tirón, no, 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 no. ¿Así vos no te ponías a vender la idea disparate? Sí, a mi sobrinita, así yo pegue su mano así, el tipo. Gracias.